San Vicente proviene. Ya, contamos con 100 testeos para el día de hoy en búsqueda activa de PCR COVID y el próximo evento que vamos a tener es el jueves próximo en la localidad de Calle Mena, en donde van a participar todas las localidades referentes a Pencaue, Calle Mena, todos los alrededores para dejar a la gente invitada para poder participar en esa toma de muestra de PCR de búsqueda activa. Ya, no olvidar las medidas de prevención que siempre son necesarias recordarlas, el uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente, el aislamiento físico. Ya, en esta oportunidad estamos todos trabajando, está todo el equipo multidisciplinario del Departamento de Salud, en conjunto con la Municipalidad y con la Unión Comunal de Junta de Vecinos y las Presidentas de las Juntas de Vecinos para poder realizar estos operativos en terreno. Vuelvo a repetir, hoy nos encontramos acá en la localidad de Pueblo de Indios, en la sede Villa Presidente de la República, realizando esta búsqueda activa de PCR por COVID. Soy Nancy Barrera, Presidenta de la Junta de Vecinos, Villa Presidente de la República. Esta es una buena iniciativa para la gente, ojalá les quiera que les vaya bien y son buenas iniciativas que está logrando el municipio y el CEFAN y la Estación Médica Rural. Son muy buenos elementos que asistan a ir y esto es gratuito, así que es nada más que ir, llevar su carnet y su medida de prevención que son las que tenemos, por las mascarillas y asistir, que es lo principal, asistir para que nos vaya bien y tengamos una comunidad menos contagiada. San Vicente previene.